Este amor apasionado Cuando un poco has borotado Por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sé perder Lo dejamos hace tiempo Pero llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés No sé perder No sé perder Quiero volver Volver, volver Ay cariño No veré que chiquita linda Este amor apasionado Andar un poco alborotado Por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Y aunque todo me tortura Sé perder Lo dejamos hace tiempo Pero llegó el momento Pero llegó el momento De perder Y volver Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver Y volver Y volver 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 A tus brazos Otra vez A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés No sé perder, no sé perder, quiero volver, volver, volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Los bigotes de Zapata dicen adiós Aركľa Descrito de Zapata de sparks Eliris